Ya mis canciones no son alegres, ya mis canciones tristeza son. Ya me encontré con el sentimiento, ya me encontré con la decepción. Fuiste mi cielo más con el tiempo, mi cielo en nubes se convirtió. Un día nublado con mucho viento, entre otras nubes se me perdió. Adiós, si he de morirme sin tu cariño, dile a la muerte que venga ya. Que al fin y al cabo algún día el destino, quiera o no quiera, me ha de matar. Yo que al tequila le tuve miedo, hoy me emborracho nomás con él. Yo que te adoro, quisiera odiarte, mas mi destino es vivir por ti. Si he de esperarte, aunque nunca vuelvas, quiero morirme pensando en ti. Cuando me amabas, todo era dicha, hasta la luna brillaba más. Hoy ni la luna ni el sol me alumbra, hoy todo es pena y obscuridad. Gracias. Gracias por ver el video.